Tú eres mala Y tú eres mala Baby tú no E, e, u, 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 u Jajajajajaja Si, 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 si Amo bien directito Baby, dime ¿Qué tengo que hacer? Tomando fotitos ¡Holi! ¡Holi, Luis! ¿Cómo están, amigos? Me ayudan compartiendo, porfa. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo están? Ok, 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 espérate, va, estaba compartiendo que estamos en directo ya. Porfa, si apenas están llegando, me ayudan compartiendo, ¿va? Oye, esto ya es de panzona. Dice, ¿por qué decidiste mostrar tu cara? Ah, no te entendí. Casi sale algo. Ok, ahí lo pongo, va, espérate. Dice, ¿por qué decidiste mostrar tu cara en algún momento? ¿Lo ibas a hacer? Pues sí, ¿no? Cuando compré la cámara, ni modo. ¡Holi, Luis! ¿Me ayudan compartiendo, porfa? Ok, ya, listo. Va a salir en la pantalla Earth My Friday. Baby, dime, ¿qué tengo que hacer? Tú eres una diabla. Dice, te amo, Chapardita. ¿Cómo que Chapardita? Yo soy gigante. Mido 1.82. Eh, ¿vas a jugar free? Sí, ya está. Ya salió. Ahorita voy a poner a todos los que están compartiendo. Si tú estás compartiendo, vas a salir aquí. Espérate. Ahorita ponemos. Hola, Samircito. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Cásate conmigo. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Ves, porfa? ¿Me ayudan a compartir? Ayúdame a compartir. Si no compartes, eres chipi. Tres, una... Mido 1.90. ¿Qué sigue? Bueno, no estamos tan lejos. Tú 1.90 y yo 1.82. Estamos por ahí. ¿Cuánto miden ustedes? Voy a poner la barrita. Vamos a poner barrita de hoy, mi meta del día. Ahí está la barrita, ¿va? Hola, Ale. ¿Cómo estás? Ja, 1.82. ¿Cómo no? ¿En serio? Mido 1.82. Checa mis manos para que veas que soy grande. Ok, voy a poner a todos los que están compartiendo, ¿va? ¿Por qué no me sale? Ah, verdad. No me salen las compartidas porque aún no lo puse. Te quiero. Si me quieres, ¿por qué no compartes el directo? No entiendo. Eh, a ver, pásame la guincha para que te miras. Y tú eres mala. No, eres una ancianita, chiquis. ¿Cuántos años crees que tengo? A ver, a ver, espera. Te voy a poner en la pantallita todos los que están compartiendo. Y tú eres, ¿cómo estás? Bien, con mucho calor. Ok. Eh, Ángel, gracias por compartir el directo. Robert, gracias. A ver, ¿quiénes compartieron? Robert. Steven. Nada más tres personitas. Ay, qué ratas son. Los que no me están compartiendo, no me hablen, no me hablen. No me hablen. Dice, yo te pongo 23. Ay, mira, cuando pongo la pantalla grande sí se nota el maquillaje. Sí, ¿verdad? Pero cuando lo pongo chiquito no se nota. Eh, hola, Carlos. ¿Cómo estás? Ya compartí. Qué mentiroso eres, Luis. No me sale tu comportera. Qué mentiroso eres. Por eso eres Chippy, por mentiroso. Ah, ¿dónde están mis compartidas? Alex, gracias por compartir. A ver, a ver, ¿dónde están mis compartidas? Compartidas, ¿por qué no me está saliendo? Ahí está. Carlitos, crece por compartir. Dice, de tiempo entro a estas horas. Qué calor. En serio, está haciendo demasiado calor. Luis, gracias por compartir. Hola, hermosa. Salud. Lástima que no podemos jugar. Cargar a misel. Ok. Es que ya cambié mi nombre. ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, gracias. Hola, Luz. Dice, no soy Chippy. Pues tú no, porque tú compartiste. Mira, todos los que compartieron son Steven, Steven Ángel Lozano. A la madre. Robert Coquera. Es Robert. Ángela Romero. Álex. Y a Carlos. Y Luis. Y lo papa. Estoy como Steven. Ah, te puse el nombre de Steven ya. Ay, qué calor, qué calor. Yo no estoy. No, no me sales. No me sales, William. Tienes que convertir en grupos públicos, si no, no te va a salir. Dice, ¿qué hay de malo en ser chiqui? Uy, yo soy muy malo. Pregúntale a Luis. Ah, Luis sí compartió. Y tú eres mala. Ahí están saliendo. Van, mira, ahí van a salir. Mira, van a ver quiénes son los que compartieron desde el inicio. Steven. Robert. Alex, que está aquí. Carlos. Luis. Que está ahí. Es el único. Son los únicos que compartieron, dice. Pero tengo insignia. No me sales aquí. No, no me sales. Ok, ahora sí. Listo, listo. Y tú eres mala. Elías, dice, creo que soy chipe. Hasta lo compartí, no sale. Eso ya sobró del destino. Ahora sí te quiero, dice. ¿Por qué me quieres? Samircito. Le decía por compartir. Mira, ahí está. Samircito acaba de compartir. Y sale ahí su insignia. Tu foto de perfil ahí, todo sexy. Viste. Viste. Si dejas tu reacción, también sale. Sale todo de ti. Y tú eres mala. Yo solo te comparto en un grupo. Lo siento. Qué malo. Yo creo que me compartes con todos. Ok, ahora sí. Va, listo, listo, listo. Chas, vamos a jugar Free Fire. Ok. Listo. Estoy preparada para ganar. Porque hoy sí o sí llego a Heroico 23. Hoy sí o sí llego a Heroico 23. Y qué eres. Pero voy a cambiarme de skin todavía. Estoy con este skin varios días ya. ¿Qué eres mala? Voy a poner este. Ok, esta me gusta. Ah, esta no me gusta. Me voy a poner las barbas. El bigotito. O uno celeste. No tengo. Listo. Así me voy. Eh, ¿qué pasó? Ok, ahora sí, ¿va? Listo. Chas, voy a crear escuadrita. Necesito que sí se conectan. Prendan su micrófono. Bueno, y de paso. Ah, bueno. Separen duro. Y que se conecten al Free, obviamente. Ah, Alex. ¿Hoy vas a jugar conmigo? ¿Hoy vas a jugar conmigo o no? Si tú eres mala. Jorge. Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde está la opción de la jareor tupis? Ok, ahora sí, va. Listo. ¿Quiénes se van a conectar? Ya. ¿Estás conectado, hermana? Ok, código de equipo, va 55, 24, 700. 55, 24, 700. Los que quieran ingresar, va. Ahí está el código de equipo. ¿Quién es tentación? Hola, Angie. ¿Cómo estás? Y tú eres mala. Ay, demonios. Qué feo. Estoy teniendo como... Comenzó la Karuki. Anchi. Gracias por compartir. ¿Qué feo, Alex? Y tú eres mala. Ojo, tenemos a... Heroicos. Luis Mebriot. Tú. ¿Quién es Luis? Luis. ¿Quién es Luis? ¿En qué región estás? Sur. Pídeme ayuda, chiquis. Ay, no, hombre. Le había dado uno. Bueno, ya. Alexander, es decir por dejar tu reacción. Luis. Luis. Ah, ok. Ok, Luis. Creo que... No sé. No. Apenas lo vi hoy en directo. Siu, siu. Ey, Alex. ¿Vas a jugar conmigo hoy? Hola, soy nuevo. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Me planteé el cabello, pero parece arraba. Necesito que... Ahí. Ahí. ¿Vas a jugar? Sí. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar conmigo hoy? Sí. ¿Vas a jugar? Ya. ¿Vas a jugar? Alex, obvio ¿Qué más? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Vas a jugar conmigo? A la madre no Queda value nada más Oh, a la madre nueva foto, mira Te ves diferente A tus fotos antiguas Te ves súper, súper, súper diferente ¿Qué pasó con Alex? Uy, te ves diferente ¿En serio? En serio, te ves súper, súper diferente A tus fotos de la anterior Por ejemplo Alexander, dice yo Alex, dije ¿Cómo se llama ese juego? Free Fire Así se llama, Minecraft Minecraft se llama Y tú eres mala Chío, dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Obito? ¿Cómo estás? Buenas noches Pues dice Si quieres, entran un rato Pero ando a vos Ay, ayer me dijiste igual Ey, qué fe Nueva foto Mira que está súper Irreconocible En serio que te ves súper Diferente Te lo puedo jurar Que te ves súper, súper Diferente Diferente como hace Más feito Más delgado Feito No, te ves más mejor Creo O sea En las otras fotos Te veías más niño Y como que Más chapadito Papo Papo ¿Por qué? Flags Flags No, no, no Obito Se regala mucho Te ves súper diferente Papo Más joven Más No más joven Dice Ah, claro Dice Ahora Bueno Déjame pensarlo Ah, mentira Elvin Hola ¿Cómo estás? Buenas Yo intentando robar El corazón de Alex Pues yo no te quiero Dice Papo ¿Por qué te regalas? Ay, no Hombre Este men se regala Muchísimo Primero Que yo no puedo hacer nada Hombre ¿Por qué te regalas? Chicos Que se jaja No me digas eso Porque me voy corriendo Pues No, en serio Te ves más Atractivo No lo digo En mala forma Ni por Ni por Ser coqueta contigo No, en serio Valeria Hola ¿Cómo estás? Buenas En serio Asesinato doble Te ves diferente Más sexy Te ves más sexy Y tú eres mala Ahorita se regala Vale Se llama, ¿verdad? Ay, sí Se regala mucho Vale Se regala muchísimo Eh, mi cuenta Lo dejaron En 46 De alemán De alemán Si lo prestaste Eh, oliguis De alemán De alemán De alemán De alemán Que long Que long Cooldown La vida, algunos, no me favorece. Por ejemplo, yo si veo fotos mías antiguas, yo digo, no, me veía feita. No me favorece mi juventud. O sea, como que mis 17 años, mis 16, como que... No, no me favorece. Eh, bienito, ¿qué tal? ¿Cómo te va el directo? Bien ahí, perdiendo. Dice, si yo entro, sería mi primera partida. No, 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 no. Eh, no me bajaron de rango. Buena, buena, buena. En la siguiente entro, pues, ok. Ok, ese salió el mes. Ok, una personita, va. Alguien que quiera ingresar, el código es 5795000. 5795000. Osman, gracias por compartir. Buenas noches. Me falta una personita. 5795000. Mira, diré, es que hoy yo llegué a Heroico 23 mínimo. Heroico 23. Yo sé que llego, porque ayer subimos un buen con Alex y Rodríguez. O sea, a Rodríguez ahorita como que aún no lo ve. Pero, o sea, ayer sí subimos un buen. Y tú eres mala. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas. Se nos tocaron. Ok, nada más hay que pararnos durísimo y ya. Nos paramos durísimo y ya. Ahora ya tengo otra perspectiva de ti, Alex. Yo le diga, yo pensé que tú eras el chiquillo de la foto, así, el pequeñito. Y yo dije, ay, no, es niño todavía. Ahora ya como que no se ve. ¿Dónde está el chiquillo de la foto? Soy yo. Primera sangre. ¿Sí me ayudan? Asesinato doble. Buena, 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 buena. Dice, tú no eres bebesita, tú eres bebesota. Gracias, chiquitos. Reising Dis, gracias por dejar tu reacción. No, 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 no. No, 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 no. Asesinato doble. Pues Luz, joven, joven no soy. Dice, ya tengo mis años, pero bueno, aún aguantamos un buen. Salí de ahí también, aguanto un buen todavía. No, yo te lo juro que yo pensé que tenías 23. Y, o sea, yo decía, no, el chico deja un niño. Bueno, o sea, o sea, yo pensé eso. Dice, no es coca, es cuanta, es tu carita que me encanta. Hablando de fanta. ¿Hablando de fanta? ¿Esto es de cuanta? Ah, hace rato tomé una fanta, estaba riquísimo. Una fanta de... Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas. ¡Olivis! Ojalá tuviera 23 hace rato por ahí. No, pero para mí, o sea, un chico de 23 me parece un niño, ¿no? Me parece un ciernecito. Primera sangre. Pero no te vayas, Fuermana, te corres así súper rápido. La idea es que no te regales. Vamos a bajar ya. No, 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 no. Asesinato doble. Y eso que eran dos todavía, quedaban dos. Quedaban dos todavía. Dice, ¿ya viste que la rata de Abner prendió directo? No me hablo ya con Abner. No me hablo. No quiero hablarme. Me cayó chincho el Abner. Me caía bien, pero luego ya no. Ya no me cae el Abner. Desde ese momento entendí a Shultz porque ya no se habla con Abner. Ahora digo... Ahora digo... Qué bien. Ya no me cae. Me caí de chévere, pero luego no. Me dio otra imagen de él. Vi la cara de Abner. Primera sangre. No me gustó. Y por eso ya no me hablo. Es más, lo eliminé de mi lista de agregados. Lo eliminé de mi lista de amigos. De FB. Todo lado. Así es que olviden Abner en mi directo. No lo mencionen porque no me cae ya. No quiero darle fama. Dice, ah, mentira. No, no me cae nada más. Yo me te quería lo que quité de mi lista de amigos. Asesinato doble. Lo quité de mi lista de amigos. ¿Qué? ¿Qué? Dice, ah, la terminaron su relación de amigos. Dice, sí, no, no me cae. Yo tuve... No, de mi parte no hubo ningún problema. Yo creo que fue de su parte. O sea, yo sí le consideraba a mi amigo. Bueno, no mi amigo, mi amigo. Pero sí como que un amigo que, pues... Al menos yo las veces que pude, yo le ayudé. O sea, yo había pasado... Yo había pasado algo ya que... Primero, la primera vez que pasó... O que hubo un problemita y yo me incomodé. Pero dije, ay, bueno, lo voy a dejar pasar. No es tanta vaina. Igual, tal vez, su mamá la racha. Primera sangre. Este mal es un hacker o qué, no sé. Va asesinato, doble. Pero luego... Ya no. No, no, no. Ahora le entiendo a... Así que no le hable. No hay que esperarlo. Así que no me hablen. No me hablen. Háblenme del mini. El mini sí me cae. El mini sí. ¿Cómo está bien? No haré comentarios de él. Y pues ya ya no me habla. Primera sangre. El mini sí me cae. El montón. Sí. El mini sí me cae. Sí. Hola, Johan. ¿Cómo estás? Dice, y si hablamos de nuestro futuro, mejor, mi amor. Ok, dime tú. Yo te lo mando a los chamitos. ¿Tú me lo mandas? ¡Ah, mentira! Mentira, mentira, es joda. No sé si vivimos en Tacna, tú y yo, no sé. O si me devuelven al Huáscar. Mira, tú y yo tenemos una relación. Si es que me mandas, me devuelven el Huáscar. ¿Qué opinas? Sí, ya nos hay que regalar porque estos mal están pegando de origen. Ya lo vi. Gracias. 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 Nati, ¿por qué te pizcas así, hermano? ¿Has enfriado? Sí, jajaja. Dice, y si mejor formamos una familia colombo-peruana juntos, pues. Hola, Alexander, ¿y cómo estás? ¿Buenas? ¿Me acarreas, please? Eh, bebé, mira, estoy perdiendo. Acarréame tú, acarréame tú. Eh, casi tumbaba a Cree Baby. Cree Baby es mi hermana. Pero, ni modo. Me bajaron de rango, no me di cuenta. Creo que sí. Ay, papu, estamos perdiendo. Es mi primera partida y yo estoy perdiendo. No. Ok, les invito, ¿va? Mauri, bebes, porfa. Si apenas están llegando, me iban dejando su reacción. ¿De dónde eres tú? De Perú. ¿Cómo estás? De Perú. Dice, yo te acarreo. Ok, acarréame. Ok, echar nuevo código, ¿va? Ahí está. Eh, 61, 74, 600. Necesito a alguien, un jugador de PC chat, pero que maneje bypass, que use bypass, que use bypass para que no me detecten, o sea, para que me acarré, pero que usa bypass para que no me toquen jugadores de PC, o sea, que engañe con bypass. Es más. Les iba a contar un chisme, pero ya, mejor no. Ahí lo dejo. Luego me van a venir a decir, ay, estás hablando mal conmigo. Y yo como que, no. Hola, Alexander, ¿y cómo estás? Eduardo, ¿puedo jugar? Sí, normal. Juan Camilo, gracias por compartir y gracias a todos los que están dejando su reacción. En serio, gracias. Son un amor. Los que no, pues, no son un amor. Les iba a dar un beso con lengua. Pues responda, sí o no. No, ¿qué, qué, 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 qué? Dice, te lo devuelvo si haces un bebé. Te hago gemelos todavía, que por mi sangre corre el bebé gemelo. Dice, pero el grupo está lleno. Así tienes que unirte rápido. Así que se tiene. Se ve la cámara muy alta. Maldición. Primera sangre. Maldición, ¿por qué te escapas? Eres una ratuja. ¿Qué te escapas? Ay, no, hombre, en serio, qué rata eres. Asesinato doble. ¿Qué pasa con mi niña? Asesinato doble. ¿Dónde está el colombiano? Hijo de su mamá, no, hombre. Este bien pega cabeceros. Cuidado. Cuidado. Exterminados. Viste, te dije que yo pegaba cabeceros. Ese mamá pega cabeceros. No son baratos. Eh... Va, listo. Eh... Dice, aguantarás, yo me pongo como conejo. ¿No se puede ir como conejo? Ponte como zorrita. Ah, mentira. Es una broma, es una broma. No te la creas. Mírale. Ay, la madre. Ese mamá pega duro. Están los cabecidos. Cachetitos tienes... Ah, la madre. No, ahora cómo lo hago. Ay, no, 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 no. Si salto me bajan. Primera sangre. No, se lo bajaron a cachetitos. Por derecha se le metió a la... Pupitiros, le sube una. No, hombre, papo, tengo detrás de mí ya. No. No. Te digo a la vista. No, hombre, papo, no. Ya me agarraron a mí. Más de que te agarraron. No sanás, papo. Más de que te agarraron. No. 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 No, papo. Dice, Andrés, hola, ¿cómo estás? Me hicieron llamada. Bloqueales, cachetitos. Bloqueales. Nada más yo puedo hacer eso. Necesito equipo. Bueno, vamos, señor Necesito. Podemos ganarlo. Cachetitos tienes ahí, cuidado. No, hombre, papo, tenemos que bajar, están debajo. Primera sangre. Asesinato doble. No, hombre, papo, no. No, 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 no. No, no, no tenía, no tenía paredes, no. A la madre, no tenía paredes, en serio, dice. Y la rata de Darwin, ¿dónde está? No, sí, Darwin me abandonó, literal. No sé qué pasó con Darwin. Debes saber a Alex. Alex, ¿dónde está Darwin? Está en la chichona, dice. Como yo no tengo chiquis, pues se ve en la chichona. Me dijo, cuando te la pongas, vengo, me dijo. Pues ahí andamos ahorrando. Hey, Franklin, gracias por compartir. Andrés, hola. Cuidado. Tengo debajo de mí, ¿verdad? Creo, no, 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 no. Hijo de eso, mamá, no, hombre, el de allá pega duro, en serio. Ese man tiene bypass. Sí, ese man. No, ese man da todo cabeceros, en serio, no. Hola, Dan. Fede, ¿cómo estás? Cachito, sal de ahí. Ese man del techo te va a dar uno, ¿verdad? O sea, literal, ese man tiene algo. ¿Por qué da tan? Mira, ¿viste? O sea, literal, da cabeceros. Hola, Cesarín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas. No, ese man tenía algo, porque es algo anormal que todos los tiros quedaba. Daba pura cabeza. Ayúdame a compartir el directo y dejar tu reacción, ¿sí? ¿O me echan? Ok, vale, le doy una más, ¿va? Ya que nombre nos tocó a alguien que usaba bypass, creo. Para mí que usaba bypass. Dice, por eso hay, Framalus, cuando empecemos a tener bebés que crecerán las nalgas y las chichis. Me van a quedar colgadas. Dice, ¿de qué país sos? Soy de Perú, repórtalo. Ay, me olvidé, nos olvidamos reportarle. No, yo lo reporté, yo lo reporté, pero yo me moré. Ay, no, no, yo no. Me olvidé. Soy de Perú, tío. John, gracias por dejar tu reacción. Dale, papito. Dale sin parar. Ok. Va. Eh, yo tengo buena mano, eso no te preocupes, dice. Ay, ¿verdad? Ey, Alex, ¿tú crees en los hombres que tienen buena mano para hacer crecer chichis? O nadie, ¿verdad? ¿Tú crees en eso? ¿O no? Primera sangre. Ey, fue su mamá nombre, chichino medio duro. Tengo dos aquí conmigo. Con dos. Cuidado. Lima seguro, no, no soy de Lima. Dime. Asesinato, Triqui. Dime. Dime. Chiquicín por un beso. ¿De qué lugar eres? ¡De Perú! ¡Soy de Perú! Yo soy de Perú. ¿Verdad? ¿De qué es? El clima distinto. Cuidado. Cacitito, cuidado, cuidado. ¡No, hombre, pues tu mamá! ¡No, hombre, papu! ¡Ey! ¿Qué pasó con tu títer? ¡No, me agarró, me agarró! ¡Ey! ¿Qué pasó con el men? ¿Estás jugando? No. Lugar, no país. ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¡Vivo en Lima! ¡Vivo en Lima! ¡Atrás de ti! 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 Y yo tengo jefe... ¡Roy! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué me vas a hacer tú? ¿P? 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 Ah, mentira. Ah, la mierda ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no sé. Dime. Ahí están detrás, están detrás. Ahí está. No, 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 no. Uno les va por la izquierda, viene. Cachetito, por ti. ¿Qué lo bajas, verdad? ¿Qué lo bajas? Ay, hombre, papá. Primera sangre. No, no, tengo uno al frente, me va a agarrar. Hijo de tu mamá, no, míralo, me agarró del frente, sí que se pasó por tu cara. ¿Qué manos son? ¿Cómo así? ¿Qué manos? No, ya nos baja ya. Ay, está todavía, Alex. Asesinato doble, asesinato doble. Mesut, hola, ¿cómo estás? Gracias por dejar tu atención. Pasado con la enseñanza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, 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 hay que jugar. Mira, 3 a 0 nos está ganando, que conce, que conce, 3 a 0. Eso es sano, no lo sé. Digo que son unos mancos de equipo. No, no, mi equipo es escuro, nada más que estamos calentando. Eh, master, papá, pide ayuda. No, no, hombre, me voy por detrás, lo voy a intentar agarrar por detrás. No, 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 no. No, valimos. Estamos agarrados los dos. ¡Levanta tu papulón! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡No! 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 ¡Dele! ¡Dele! ¡Dale! ¡Dele! ¡Dele! ¡Dale! ¡Buena! 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 Kirito, gracias por dejar tu reacción. ¿Cómo estás? Buenas noches. Llega y dice, hola, manca, Pepe, no quiero algún problema, algún problema, ovito. Ovito sin huevitos. Es como así te ve. ¡Ay! ¡No lo pido, salió privado! Claro, todo el privado. Hasta los chichis. Es un secreto, Bussies. Ahora tiene gente. Si, ya quizás. No tengo vista. ay 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 en jupiter jupiter es el novio de la charlotte y está al frente creo está al frente cuidado vamos jupiter tú puedes uno que se baje uno que se baje vamos tú puedes, tú puedes, tú puedes vamos jupiter, bueno jupiter bueno jupiter, el otro está con la otra, a ver, no sé debe estar por ahí buena, 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 buena santi, gracias por dejar tu reacción yo soy loco cuando lo muevas hey, tres a dos, buena, buena, podemos ganarla necesito equipo para el primero el que muero primero es Chippy ven, 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 te voy a dar armas de cuarta ya, ya por tu salde ahí gracias él viene por master, por master, hey, hey, Alex, viene por ti uno buena, 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 buena primera sangre hey, papu, ¿dónde estás? me dijo en la vista está todo Jai ay, no, 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 y uno arriba, y uno arriba, ese chiquito y uno arriba, y uno arriba, tiene arma de larga, tiene arma de larga acá, ahí está, ahí está, ahí está ay, no, hombre, lo bajó, lo bajó no asesinato doble dice, mi ID, ¿qué quieres que haga con tu ID? nada no 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 estoy confiando no no mis fuerzas, ven, ti no, te está spadeando no, te está spadeando buena, buena a la madre que te querés no asesinato doble no era para que gane Júpiter no pero bueno, lo intentamos hemos luchado hasta el final buena, buena no 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 ¿no? si ah, el jardín sí está conectado ¿qué regio feras? ahorita estoy en sur ¿qué regio no eres escrito? ahorita estoy en sur, ¿quieres jugar? Ay no, qué calor, en serio está haciendo calor ahora Estaba buena la partida ¿Qué región eres tú? Luz ¿Mmm? ¿Su PC tiene tarjeta? ¿Mmm? ¿Su PC tiene tarjeta gráfica? Sí Bueno, estos todos tienen razón, cuidado Ah, yo quiero ponerse de la recta en el que... Ah, aquí No, estoy lesionando De un mismo plan, son de un mismo plan, cuidado Primera sangre Cuidado, por favor No, no Tenemos otra Ayúdame, ayúdame, ayúdame Está aquí, está aquí Guajap Una escuadra insana Ay, sí, son casi de la misma escuadra No, 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 no Dos dineros Vienen de racha que compran Hay que quitarles la racha Cuidado Ok, van a subir creo ¿Quién es ahí? No, acá no hay niña Están por ahí ¿Me dejó otro? Sí ¿Dónde están? Ay, la madre Asesinato doble Cuidado, no te vayan a matar Cómo me mataste con tus bellezas Ya estoy comenzando a pegar Puro marido Porque No hay niña ¿Quién es? ¿Quién es? No hay niña No hay niña ¿Quién es? Tenemos una guerra a espalder. No, están tres aquí, están tres aquí. No, ey, Cachurrito, viene porque, viene porque, Júpiter, ¿qué hace? Júpiter está descubriendo el mapa. Asesinato doble. Yo no pude bajarme porque aparecieron los tres. No, 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 no. No, 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 no. Con la espalda, ey, cuidado. Gastito cortí. Ahí tiene, gente, las tres. Primera salida Con la espalda papu No se me paré Por la pared que me ha revivado Por la pared que me ha revivado Por la pared No me acabo de matar No me vengo a la vista No me vengo a la vista No me vengo a la vista ¿Por qué, querida? ¿Pero crees una cuenta en su orilla? Ahí lo solucionamos. Debajo, debajo, adentro uno. ¡Ey! Medio, 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 medio. Primera sangre. Primera sangre. Hasta adentro. ¡Ey! ¡Buenas! Ganamos, pero luchando hasta el final. ¡Hola! Nuevamente estoy empezando a subir. Estaba heroico 14 y bajé hasta 11. Estoy volviendo a subir. Otro partidas hoy. Hoy sí. Hasta ahí no se va. ¡Uy! Mejorando. Ya va mejorando. En el caso de... A ver, déjame ver esta vaina. ¡Hola Alexito! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Olivis! ¿Cómo estás, Alex? Bueno, me voy precios a otro día jugando. Tío, no te vayas. Ok. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Más que tienes gente. Hey, Pacu. Tenemos gente. Primera sangre. Aplausos. Con un hijo a la vista. Acabamos. Con un hijo a la vista. No, hombre, Pacu. ¿Dónde está? Déjame. Ahí viene, ahí viene. Se viene detrás. Hey, Nery, agárralo por ahí tuyo, por aquí. Pacu, Nery. Se quería revivir el men ese. Me extrañaste. Hola. Sí, te extrañé. ¿Ves mis ojos? Lloré mucho porque... Inviten a Darwin. No sean malitos. Está jugando, ¿verdad? Se está jugando. O sea, ahí lo invito, ¿va? Disculpa, agárralo en el sur. Sur, Pacu. Ahí invitamos a Darwin. No se muerde. No se muerde. Primera sangre. Primera sangre. Están en esa... A burbuja en esta parte. Por atrás, por atrás. Voy a intentar a... Llegó un culo. Ahí viene el... Eso. Junto. Esto es un nato, Dobby. Ayuda. No se muerde. Revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa. Revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa cara, revolviéndose de la risa. Ay, no, hombre, me bajaron, me bajaron. Dice, está creando códigos de equipo de escuadra fija para no ilusionarme. Gampi, tú eres de móvil, ¿verdad? Ay, dictó un código, ahora déjame terminar esto. Dice, asesinato doble. Vamos a concentrarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que ponernos las pilas. ¿Qué es lo que se llama? Dime. Es que quiere ver que baja la espuadra. No, no. A ver, bájalo. Eh, cuidado. Cúpiter, cuidado. Cúpiter, voy a romper la pared, ¿verdad? Cúpiter, voy a romper la pared, ¿verdad? Primera sangre. Se ha tocado una. Ay, qué rata. Así muerta me la llevé. Así estoy acostumbrada a que se olviden de uno. Soy de móvil, dice. Ok. Ok, papu. Ok, papu. Ey, ayúdeme, ayúdeme. Me están espaldeando. ¡Eso! Me agarraron de todos lados. No, me agarraron. Ahí te viene. Te ha tocado, te ha tocado. Buena, 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 buena. Ahora se va a estar peleando con Júpiter. Ahí dentro, ahí dentro. Granadita tiene. No está nada dentro Júpiter. Mira, mira, buena, buena. Lánzate, lánzate. No, le va a reivir, le va a reivir al menes. Buena. Buena. Qué gracios. 13 Nuevamente, estaba heroico 14 y bají, imagínate Ok, les invito Va, espérame un toque ¿A qué me dijeron que meta? Es que no sé, ahí me dicen Mete a tal, mete a tal Ok, les voy a dar Codiguito, va, ey, ¿dónde está? 72 92 400 72 92 400 Darwin no está, no está conectado O sí está conectado Eh, no sé No está Darwin O sí, ¿está conectado? ¿No está conectado Darwin? ¿Alex? No, Darwin está No, Darwin ya está conectado ¿Qué dices? No, no está, no está Ay, insultame ahora De pronto se fue a estar sonidos ¿Cómo es? Ah, ok En esa cuenta Yo dije que fue Se apestado Si no, que estaba ahí Te iba a decir Eso significa ¿Sí? Jajaja Jajaja ¿No? ¿No? Es No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leo, no, 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 no Leo, que fe que es de tu vida ¿Dónde andas? Ya no juegas con nosotros Sentidamente Antes jugabas con tu cuenta secundaria Ahora ya no Lo siento Piso de la L Primera sangre Piso de la L Papu, donde se bajaron Está arriba en la L Está en la L, está en la L Si lo bajas Hombre, ¿de dónde le bajaron a este chiquito? Ah, ok, ya lo vi Hombre, qué chico Asesinato doble A ver, rumbo a maestro A la madre Tú ya estás en otras Tú ya estás en otras Dale banda Ah, huevito frito Hola ¿Cómo estás, huevito? Hola Qué reacción Estoy en sur Hola, huevito frito Es coloquita del centro Hola, huevito frito ¿Cómo estás? Dale banda Dice Oh my gosh ¿Ya has llegado a maestro? ¿En alguna de las dos? Sí Duelos llegó Ay, qué pasó Se salió Sí Ay, cachetito También se salió el otro mail Ok Ok, una personita Va a 75 65 100 Yo pensé que ¿Qué pasó? Amiga mía Me está quitando el hombre De mi vida Ah, Pepe No, no me gusta Pepe Leo, eres una ratota Me vas a acarrear ¿Qué pasó con cachetito? Se salió ¿Por qué? Hay que probar en esta Y luego en la otra A ver, qué procede ¿Qué pasó con cachetito? Se salió Eh, dice Es para que no tengan Vamos a probar con esta Y ya luego con la otra A ver, qué procede Si nos bajan o no Hay que pararnos duro Y pues, va Le damos Sin miedo al éxito ¿Qué pasó con cachetitos? No sé qué pasó con cachetitos Estaba jugando Y se desconectó Bueno, me voy Tengo Llegar al maestro En BR En BR BR Ah, BR BR como que no me gusta Tanto a mí O sea, sí Pero jugar Ya más ¿De qué región eres tú? A la madre Nos llegó maestros Aquí dos rachas No, no hay que vivir En base de vivir Cómo vamos a jugar No hay que vivir Primera sangre Hijo de su mamá Asesinato Miguel, hola ¿Cómo estás? Dice Es aburrido No sé Pero a mí no No me gusta Jugar BR tanto Me aburre Prefiero O sea, siento que Tienes que buscar Las peleas Y todo eso Por eso es que Prefiero un delito Ya como que Ya, de frente a la pelea De una De una la pelea Vamos Chicas Ustedes Cuiden Cuidado Enemigo a la vista Enemigo a la vista Primera sangre Ignorado por decir Un pacho Oye Hola Buena, buena, buena Leo Queda bueno Levantale Levantale Mira que el metán Está levantando Buena, buena Buena, buena Buena, papu No fría que el metálico No fría que el metálico Lo hacen ¿Qué es eso? Está en el otro lado Por detrás Cuidado Máster Cuidado El metálico Enemigo No fría o de No, 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 no. No, 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 no. No sé qué pasó, con cachetitos se salió, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alex. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mi colombiana se salió. Se salió mi colombiana. Aquí está. Va a comer, me imagino. ¡Ey, Jaime! Buena. Buena, Jaime, acarréame ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió. Ay, ay, chay. Lo siento, amor. Mi internet está muy malo. Dice, Víctor, hola, Víctor. No me hables. Tú y yo terminamos ya. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Yo que te iba a hacer una chichi estreme así. Pero ni modo, me abandonaste. Terminamos, Víctor. Terminamos, Víctor. Tú y yo no puede funcionar. No puede funcionar lo nuestro. Tú ya no me amas. ¿Cómo dejaron pasar ella y chicos? Otro, ¿qué pasó? Después, mamá, no. Está en el medio, dos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Buena, 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 buena. A la madre. Nos bajaron, tío. Víctor, di algo, di algo, di algo. Pimpones, un muñeco de trapo y de cartón se lava la carita con agua y jabón. Sabas, no te regalas, papu. Still on cool down. ¿Qué ando, qué ando, qué ando? Solo está quedando, quedando. Bueno, uno, 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 uno. Está uno. El otro no está. No. ¿Qué ha pasado? El equipo a la vista. Ok, pasa. Asesinato doble. ¿Está en serio? A la madre. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Quedó uno nada más. Quedó uno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nos va a ganar. En serio, nos va a ganar. ¿Qué pasó aquí? Still on cool down. Still on... Primera sangre. Still on cool down. Ya! Me agarró No, es en serio Qué fe Dice Yo veré Hola José ¿Cómo estás? ¿Eres buena? Soy buena persona Soy buena persona, amigos Pero me están ganando en el Free Friday Qué fe ¿Cómo es eso de que nos está ganando? A la madre No puedo creer, en serio Qué fe ¿Qué es eso de que nos está ganando? Primera sangre Enemigo a la vista Asesinato, Dobby Asesinato, Trifín No me di cuenta que estaba por el otro lado ¿Qué hago, chat? ¿Qué hago? Aparte de llorar No, 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 no Me bajaron de rango Bueno, no de rango Una estrellita me quitaron José, gracias por tu reacción Hice de todo Te lo juro que yo Yo di todo de mí Pero ni modo Ni modo Ok, una personita va Alguien que quiera ingresar Alguien que quiera ingresar El código es 80, 25, 200 80, 25, 200 80, 25, 200 No está Darwin No está Darwin Qué raro Porque normalmente se se conecta Javier No sé quién es Javier A la madre Los invito y me sale como que están jugando Están jugando A la madre Qué calor Y no es casualidad O me voy Clasificatorias Puedo jugar de nuevo Dice Ok ¿Quién eres? ¿Quién eras de mi escuadra? A ver, conéctate 80, 25, 200 Ay, no En serio Está siendo demasiado calor Ay, no Soy Júpiter Ah Júpiter el extraterrestre ¿Dónde está Júpiter? ¿Dónde estás? No me sales Ay, no Ahorita yo tengo calor En serio Tengo más calor Jugar Estás No estás en línea Espérame Dice Ok, espérate Hasta que yo me voy a Espérate Ay, no Qué calor Ay, no Qué calor Qué calor Me he ocurrido De ti Eh, eh Ay, la madre Nati Qué calor Así ¿Ese calor A ti? No Me estoy muriendo De calor Por la niña Ok Ok Volví Qué calor En serio Así me hacía calor Ok Ya no me acuerdo De ti Ahí voy San Pedrito Dice A la madre En serio Está haciendo Demasiado calor Qué calor Qué calor Qué calor Chani Me acuerdo De ti Hasta ¿Quién es Javier? ¿Quién es Javier? Voy como que días Sin saber quién es Javier Y me invita a jugar Ay, está haciendo Demasiado calor En serio En serio En serio En serio Está haciendo Demasiado calor Chani Me acuerdo De ti Hasta Vió Los Whatsapps Ya volví Luz Eh ¿Dónde andabas? Me quedo Cachado Soy como un niño Dormido Que puede Con la pena Solo un ruido Cuando menos Te lo esperas Cuando menos Te imaginas Y yo Yo no me doy Por vencido Yo quiero un mundo Contigo Juro que vale La pena Esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal Del destino No me canso No me rindo Yo no me doy Por vencido Ay, ¿dónde me fui? Primera sangre Si a nada Me acuerdo Me acuerdo De ti Ni los De ti De whatsapp Enemigo Guido Digo De warmed hoc De 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 Alters De Es De 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 Las Asesinato doble Eran niños Respondan eso Si nos besamos, no nos besamos Pero hasta ahí no me da nada Ya está en el techo, cuidado Still on cool down Still on cool down Still on cool down Still on cool down Está en el techo Primera sangre Still on cool down Still on cool down Still on cool down Están dos dentro Asesinato doble Cachetitos, ¿dónde te fuiste? Botín aquí Flags One in fix Still on cool down Still on cool down Still on cool down Still on cool down Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Qué pro Nada, no hice No tenía una kill todavía Ni una kill todavía Veintiocho, veintiocho, veintinueve Este mes solo hay hasta el veintinueve ¿O qué? Erick Erick, gracias por dejar tu reacción con estas buenas noches ¿Qué pasó con Cachetito? Vino y ni siquiera me habló No, 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 no No, 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 no Les veintinueve A ver qué manes pegan duro ¿Qué pasó con Cachetito? ¡Primera sangre! Asesinato doble ¿Cómo vas Lolo? Ahí voy subiendo y bajando en ambas Estoy practicando un baile donde bailen así A ver que se está llevando franco ¿Qué vas a bailar? Escuche mal No, vi un baile que quiero hacerle en el tiquitique No, 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 no ¡Qué rata! ¡No, tiene la doble Vector! ¡Tiene la doble Vector! Buena, 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 buena Buena Buena, buena, buena Es así Es como que una música chinita La estaba viendo y me gustó Miren cuando se pone en la pantalla grande se nota mi maquillaje De mi nariz De mi nariz Y toda pequeñita que la maquille Buenísima, buen tra... ¡Y la jugamos bien! ¡Me encantó, me encantó! Pero como que un cabellito no me gusta esto ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Dame un besito! ¡Gracias, gracias! Es producto del maquillaje Buena, jugamos durísimo Me encantó la partida Estaba peleadísima Le probamos una más, ¿verdad? Si ganamos es chévere Si perdemos, pues me quedo en 15 o me quedo en 14 Si tengo protección, ya creo Nos paramos duro, sí, Lidral Fue una buena partida ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Te doy besitos, pero yo te agarro y no te suelto ¿Qué es eso, papu? Eso no se hace ¿Qué hora es? Ajá, 41 Si termino temprano Voy a hacer como que 10 minutitos de live Se dice, ¿verdad? En el Taka Taka A ver qué procede Para conocer un poquito más gente Y luego hacer directito ahí también ¿Me entiendes, papu? ¡Hay uno que está dando cabeceros! ¡Ay, la madre! Me dio un cabecero este men Peña, pero cuidado Este men estaban pegando el duro Está cancelado Me pones un muñeco de trapo y de cartón Se lava la carita ¿A ustedes les gusta ACMR? ¡Ay, Alex! ¿Te gusta ACMR? Besito con mordida y agarrada de nachi ¡Ah, mentira! ¿A ti te gusta ACMR? ¿Les gusta ACMR o no? Porque he visto que a varias personas les gusta ver ACMR Cómo comen toda esa vaina ¿Quieren ver cómo como? Es que como ando con brackets Es como que, o sea Comer no se me hace tan fácil ¡Oops! ¡Oops! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Jupiter! Ven, levanta a Saturno ¡Ayuda! 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 Primera sangre No, 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 no. Todo lo que estoy contento, todo lo que tú vas a visitar. ¿Te gusta ver Perón o no? ¿A ti te gusta ver ACMR en aquí? De comida no, dice. ¿De qué te gusta? ¿De soniditos? De agüitas. Sonidos de agüitas. Sí, a mí me encanta hacer comidas crujientes. O sea, me parece interesante. Como que es satisfactorio el sonido. Eres buena en el frío. Gracias, bebesote. Eres intento. Júpitero, uno viene por ti. Vigila tu espalda. Sería bueno algo diferente. Morder una nacha. ¿Pero qué me va a prestarse una nacha tú? O sea, lo normal es comidas, ¿no? Pero morder otra cosa. Es que no se puede morder otra cosa. ¿Qué puedo morder? Una llanta. Una llanta. Una colita. Necesita, dime que tenía gente. Primera sangre. No, hombre, me dieron de dos. Qué horrores. Asesinato triple. No, literal. Mi única opción. Una semea remascando patitas de cachorritos. Ay, qué rico. Dándole besitos a las patitas de un cachorrito. Estás hermosa. Gracias. Ahorra algo de dinero. Eso necesito en la vida real. Ahorrar un poco de dinero. Ahorra algo de dinero. Primera sangre Oye, una pregunta dice Dime Dime, ¿cuál es tu pregunta, papu? Asesinato doble Ya perdimos, ya, 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 ya perdimos No, no, no quiero escuchar los gritos de Jaime Porque Jaime siempre me grita y me dice No, es una rata Y yo como que No quiero escuchar más gritos Pim Pong es un muñeco El trapo y el tato ¿Qué es tu? ¿Qué es tuya? Angie Brand ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? No, no la conozco ¿Qué es eso? Angie ¿Esta niña? ¿O es un juguete? No sé No sé de qué me hablas, amiga Primera sangre Párate, 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 mami El enemigo a la vista Asesinato doble ¿No la conoces? No No sé de qué me hablas Estoy completamente perdida No, no sé La verdad ¿Quién es? Buenas, buenas ¿Qué región? Sur Hola Joshua ¿Cómo estás? Sur, 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 sur Andamos en sur, papo O lo alcanzamos y le damos una volteadera ¡ Ahora tenemos aquí ¿Qué significa? No, moríen. ¡Nombre, me botó! Júpiter, ¿de dónde te bajó? ¡Yo asesinato doble! ¡Asesinato triple! Oye, ¿me regalas tu FB? Pues ahí está la página, chiquis, para que platiquemos. No agrego a mi cuenta privada, lo siento. Todo lo siento, pero no agrego. Ya si quieres que hablemos, pues sería en WhatsApp. Pero tienes para agregarte en WhatsApp, tienes que ser colaborador y ahí te agrego. Porque Messenger, no tengo, no uso Messenger. Oye, sale algo raro, pero no me gusta usar Messenger. No me gusta usar Messenger, tío. ¿Esto bien hace daño o no? No. No. Primera sangre. Buena, 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 buena. Blacks. Buena, 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 buena. ¿Qué querás? O me regalas tu número de 4. Claro que sí, vuelves a mi colaborador y te agrego de una. De una, de una te agrego y te vuelves a mi colaborador, choro. Obvio. Dale, banda. Listo, buena partida, chiste, subí un rango. Nada más, yo prendí directo con 14. 14, heroico 14. Y me voy con heroico 15. Nada más subí una partida. Gracias por jugar conmigo. Solo subí un rango. Dice, ¿qué debo hacer para ser tu colaborador? Ahí te sale, mira. Mira. Al lado de los comentarios, te sale donde está Checas. Ahí es la estrellita. ¿Ves una estrellita ahí debajo? Tocas el corazón, que está ahí. Ahí te sale eso. Ahí lo tocas el azul, que es, te sale suscribirte y ya. Súper rápido. Hubiera entrado antes, dije, sí. Y ya, sí, súper rápido, te vuelves mi colaborador, choro. Ok, chato, ahora sí, voy a cortar directo. Que prendo mañana, mañana sábado, mañana en la noche. Prendo directo mañana en la noche a las 7, no, 8. 9 de la noche. 9, mañana es sábado. Yo creo que mañana sí van a poder jugar hasta una noche. Así es que nos vemos mañana, ¿va? Mañana a las... Bueno, directo. Ok, sí, mañana a las 9 de la noche. Mañana es sábado y pues ya, ahí platicamos, hacemos hora. Más tiempo. Ok, bebés, cuídense mucho, besitos. Me voy a Tikitaka. A ver, un ratito vamos a platicar. Si quieres ir ahí, pues va, chévere. Nos vemos ahí. Ah. ¿Verdad? No, no, no. Más tiempo. Vamos a platicar.